Señor, cae por tierra demonio, cae por tierra espíritu malino, salga ahora, salga ahora, libera, libera, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, cae por tierra, espíritu inmundo, cae por tierra y salga, cae por tierra, salga, salga gritando, 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 quema, quema, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. desespérate Satanás, desespérate ahí ahora y sal gritando, sal gritando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera,GERA, 夏 Dios, libera Señor. Libera Señor Jesús, libera, libera Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sal ese cuerpo, ¡sal esa mujer de modio! ¡Sal ahora! ¡Sal! ¡Sálganos! ¡Salganos! ¡Ven! ¡Gritanos! ¡Gloria, Dios, gloria! ¡Dios oyentes, los demonios comienzan a gritar hoy día el lunes 23 de octubre de 2023 aquí en la iglesia de Apentecostal La Cosecha en la sede nacional! ¡Aleluya, aleluya! ¡Sal, demonios! ¡Sal ahora! salga gloria a dios gloria a dios grita más estás derrotado estás derrotado sal ahora gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios cae por ti salga cae por ti salga sal demonio sal ahora salga afuera sal cae por ti gloria a dios gloria a dios cuidado cuidado aleluya aleluya va saliendo va saliendo sal demonio estás derrotado Jesús te derrotó el rey de reyes el señor el señor te destronó diablo mentiroso Jesús te destronó Jesús es el rey de reyes por los siglos los siglos sal demonio suelta la vida cae por ti sal ahora sal ahora salga como que no sal demonio obedece en el nombre de Jesús vete vete y no vuelvas más a entrar en este cuerpo vete demonio vete ahora te reprendo te mando afuera sal demonio sal ahora sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo gloria a dios gloria a dios libera 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 señor jesús liberación no 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 quiero quién eres tú qué te está pasando aquí en iglesia pende con la cosecha los oyentes te están escuchando por la cadena de radiovisión también por radio moderna 930 la amplitud mudada no o más entrado sal demonio sal demonio un niño oyentes un niño de unos 8 años poseído con demonios cristo está liberando y la iglesia pente con la cosecha traigan sus hijos oyentes porque el diablo está atacando el diablo está atacando porque le queda poco tiempo el fin del mundo viene el fin del mundo se acerca jesús se está liberando escucha oyente como gritan los demonios desesperadamente porque el fuego de dios le está cayendo yo ordeno que salga si no entres más en este muchacho sal demonio sal ahora salvan salgan salgan enfermedades, dolencias, desaparezcan en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera libera, libera al Señor Jesús aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema a Jesús, quema a Jesús quema a Jesús, quema a Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera al Señor libera al Señor Jesús sal demonio, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios libera a Dios, sal demonio, sal ahora sal ahora, sal ahora sal ahora, sal ahora salga, sal demonio sal ahora, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo los espíritus salga, salga, quémalo Jesús, sal diablo, quémalo al diablo sal demonio, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios van saliendo en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Jesús libera Señor, bendice a todos Él dice, libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor sal demonios, sal salga, salga está derrotado Satanás está derrotado, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya los demonios gritan, oyentes de la iglesia pentecostal cosecha usted está escuchando la voz de salvación cadena en todo el Perú Aleluya, Aleluya, Aleluya el IME estamos oyendo este sábado hoy está en Bamba Marca atención Bamba Marca este día sábado a partir de las 7 de la mañana lleven todos los enfermos, todos los enemigos ahí estaré con vosotros aquí a la Pastor Francisco Córdoba a partir de las 7 de la mañana en Bamba Marca en la iglesia pentecostal cosecha salida hacia Cajamarca ahí está la iglesia y el domingo voy a estar en shot Aleluya, Aleluya sal demonio sal demonio salga, otra mujer oyente gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya salga sal demonio si usted es demoniado va a gritar para que la traiga parece que no está demoniado Aleluya que vive sal, cae por tierra cae por tierra va por tierra cae por tierra cae por tierra fuego del cielo desciende contra ti demonio sal demonio sal demonio sal demonio va por tierra va por tierra libera liberación liberación gloria a Dios sal cae por tierra cae por tierra y salga gloria a Dios gloria a Dios sal cae por tierra cae por tierra tal vez derrotado sal demonio sal demonio grita más demonio grita un poquito más grita un poquito más sal demonio sal demonio Sal demonio, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Que terrible demonio A un niño ahí lo tiene El demonio ha caído por tierra Y lo hace saltar El demonio lo hace saltar Que terrible Aleluya Eso es la maravilla de Dios Porque el fin del mundo está cerca Aleluya Esto no se ve en cualquier religión Esto no se ve en cualquier iglesia Se ve en la verdadera iglesia de Cristo Aleluya Frutos, con sus frutos Se conoce el árbol Aquí está el Espíritu Santo Que es Dios para liberar, para sanar Dios Que formó los cielos y la tierra Es Espíritu Santo Aleluya Padre, Hijo, Espíritu Santo Un solo Dios Un solo Creador Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Libera Señor, libera Señor A ver, los hermanos Ponen la mano Acá Ponen la mano Están orando Están orando Ponen la mano Están enemoriosos ahí Para que se liberten A ver, los hermanos Están orando Ponen la mano ahí Que se liberten Que se vaya el diablo Cuando se ve el diablo La persona queda tranquila Normal Ya, hasta que el diablo Se vaya de su cuerpo Gloria al Señor Alta de ese Oye, usted está gritando el diablo Aleluya Sal, demonio Sal, demonio Se desespera Oye, usted está El diablo se desespera El diablo se desespera Quiere de esa fe De gotar la cosecha Porque aquí es vencido El demonio Gloria al Señor Qué terrible Gloria a Dios Aleluya Sal, sal Sal, nombre Jesús Amén Amén Señor Jesús Ahora sus ojos Están liberados Qué terrible Y antes Antes de irse Se despidieron Se despidieron Aleluya Gritaron Como nunca Han gritaron En su vida En la época Que el Señor Jesucristo Los demonios Gritaban Pero no tanto Como ahora Porque ahora Dios Ha ungido Esta iglesia Así como lo ungió Al Señor Jesucristo Y está escrito Que la gloria Postera Sería la mayor Que la primera Son señales Para que sepa La gente Que el fin del mundo Está cerca En la época En la época En el Señor Jesucristo Sí se manifestaban Demonios Pero no gritaban Tanto Como estos Aleluya Y peleaban El diablo Quiere pelear Pero no puede Ya viva Hoy demonios Estás derrotado Sal demonios Sal Sal volando Ya, ya Ya estiró su mano Con estiras Humanas Porque ya Está agonizando El diablo Abre tus ojos Señor Amén Jesús Diga Ya está libre ¿Se da cuenta? Ya cuando estira Las manos Está rotado Cuando no estira Las manos Está luchando Estiró sus manos Porque ya se desvaneció Ya se fue Ya se paró La mujer Gloria al Señor Que demonios Terribles En la época Jesús Y gritaban Los demonios Pero no tanto Uno, dos Así Jesús Hijo de David ¿Por qué me atormentas Antes de tiempo? Le dijo Un demonio Y el Señor Jesús Dijo Sal de este hombre He venido Para libertar A los hombres Y ahora voy A libertar A este hombre Y tú tienes Que salir Y salió Y salió ¿Por qué? Porque Jesús Tiene autoridad Para echarlo fuera Y en la iglesia Para libertar A la cosecha También Jesús Está aquí Con la misma autoridad Porque Él es el mismo El de ayer El de hoy Y de siempre Donde está Jesús Hay poder de Dios Donde no está Jesús El hombre ¿Qué poder va a tener? Que vive Aleluya Vamos a orar Para que confirme Su sanidad Comienza a decir Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Oramos Señor Por la confirmación De los milagros Haz milagros Conforme a tu voluntad Se ha hecho Mi Dios En el nombre de Jesús Sana Señor Sana Sana Señor Liberta Señor Liberta Señor De los demonios En el nombre de Jesús Salga por Dios Salga por Dios Salga En el nombre de Jesús Salga Aplausos para el Señor Jesús está aquí Con nosotros Aleluya Libre Libre Cristo me hizo Libre 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 Por eso cantamos Oye Así Porque Cristo Nos hace Libre Libre Dios me hizo Señor Libre 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 Oye ¿Tú estás libre Por Jesucristo? ¿O estás esclavizado Por el diablo? El que practica el pecado Esclavo del diablo Dice el Señor Jesús Y si el Hijo Libertad Se es verdaderamente Libre Amén ¿Cuántos son libres? Levanta la mano Amén Señor Jesús Ya Ahora sí Búsquenle